Fermín de Poto, Car, es otro hombre, es otro hombre. Ahora ya es una reflexión carnavalera la que nos va a regalar sobre este escándalo. Si ganan los chirapas, si ganaban los socios, pero es que estos no pueden participar. Pero esto se armó una hecatombe aquí en Santa Cruz, porque ustedes saben que ya ahora eligen a la comparsa que va a coronar y a mitad de año tenemos reina, porque así es a la cosa. Y el carnaval es el año que viene en febrero, o marzo, espero que en febrero supongo, no sé qué, en el 2020 cuándo tocar. Es rápida la cosa. Para la joda es así, digamos, con anticipación. Entonces hubo una reflexión de parte de Fermín, alabada por todos sus colegas y compañeros. Escúchenla por favor. Y el jurado que evalúe de acuerdo a la categoría o al bloque que la comparsa participó. Perfecto, muchas gracias. Estaremos atentos entonces al desarrollo de esta información. Más noticias desde Estudios. ¡Seguida el carnaval! ¡Fuerza! ¡Los amantes de tu hermana! Bien completa la información entonces. Bueno, ahí está la información. Sí, todos los detalles. El hecho es que mañana se va a realizar la votación. Claro, y con esta impugnación, con este amparo, en todo caso, vamos a ver cómo se darán las elecciones normalmente. ¿Pasará algo a favor de los socios? No sabemos. Vamos a ver. Vamos a esperar resultados. A ver qué sale, ¿no? Vamos a esperar. Concepto de que reina habrá, carnaval habrá, todo habrá. Normal. Sublime comentario, maestro. Un reflejo de su sagacidad. Concepto de que reina habrá, carnaval habrá, todo habrá. Normal. O sea, de que coronamos, coronamos. Que habrá carnaval, que habrá, habrá todo habrá. Habrá, de alguna forma. ¿Quién ríe usted? Se río de vos, no de Fermín, yo para mí lo respeto. O sea, de que coronamos, coronamos. Que habrá carnaval, que habrá, habrá todo habrá. Habrá, de alguna forma. ¿Me está riendo de mí? A mí no me respeta. Sí, porque eso... A mí sí, porque se ha ganado mi respeto. Y a mí no. Yo no. Porque eso legalmente tendrá que terminar en alguna forma. Claro. Y carnaval habrá, y reina habrá, y coronadores habrá. Qué profundo análisis de nuestro pueblo, maestro. Seguramente, es de lo que yo digo. O sea, estamos los dos para informar. Lo que pasa entre ellos es cosa de ellos. Pero de que aquí se celebra el carnaval, se celebra. Se celebra. Se corona, se corona. Ahora que se vayan a la mierda, jodito. ¿Saben qué? Es verdad lo que dice Fermín. La lógica de Fermín, no solo en esto, en los partidos, como si entra la pelota es gol, si va uno a uno empata, es lógico. A ver, preocupándose por quién va a ganar, quién va a ganar las elecciones, si los socios pusieron, ¿qué era? Una orden judicial, ¿qué sería? Pues, qué sé yo. Y Fermín te sale con la conclusión de, bueno, pero igual en el 2020 va a haber reina, igual va a haber carnaval, igual va a haber corzo. ¡Obvio! O sea, se están matando al cohete.